Ser docente es más que una profesión. Así lo afirma el profesor Israel Alejo, quien imparte la materia de desarrollo de software a jóvenes de bachillerato. Ser docente lo es todo. ¿Por qué? Porque se vive un gran sacrificio, además de tener la vocación para ser un docente. Los docentes nos convertimos en héroes para nuestros estudiantes, nos convertimos en sus mejores amigos, nos convertimos muchas veces en sus padres, en sus madres, nos convertimos en sus psicólogos y cumplimos una gran labor para nuestros estudiantes. Disciplina, paciencia y amor son parte de las cualidades que un buen maestro debe poseer para brindar una educación de calidad. Pero al igual que todo profesional, un docente también debe afrontar diferentes retos. El docente debe tener mucha fuerza para poder afrontar los problemas. Esa fuerza proviene del amor que se le pone, de la vocación de cada uno de nosotros. Y eso es lo que permite afrontar cualquier situación. A pesar de que un docente tenga una dificultad en su día, nosotros siempre brindamos una sonrisa a nuestros estudiantes cada mañana, cada día. Y eso pues nos fortalece. Considero que el mayor fruto o la mayor satisfacción de nosotros es ver a nuestros estudiantes que sobresalen en sus vidas laborales, en sus vidas académicas. Y eso creo que es nuestro mayor logro, dejar una huella en cada uno de ellos. La enseñanza que deja cada profesor marca la vida de un estudiante. Y de esta manera logra formarse para su futuro. A partir de la enseñanza, todo se marca en un camino de un futuro. Y como dice una frase, la mejor manera de predecir nuestro futuro es crearlo. Y qué bonito crearlo con la enseñanza, con la educación. Para 33 Te Escucha, Fernando Erazo.